Sí, no encuentra la diferencia. ¿Dónde achicamos? Se preguntan los centrales. Si River tiene más espacios parece que en el partido 11 contra 11. Valdivia, Ruso, Leo Díaz. Quedó viva. Y el gol de Nahuel López. ¡Gol! Detense, dale, 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 dice Nahuel. Insólito lo de Leo Díaz. La dejó viva, rebote corto. Apareció el número 21, categoría 2004. Y ahora, 23 del segundo tiempo, 1-2. Bueno, otra vez la diferencia de la marca Facu Ruso. Pareció una pelota sencilla para un Leo Díaz que había justamente salido a apretar allí en el primer palo, a cubrir su palo. La pelota no puede controlarla, queda picando. Sí, él hace el pique clásico para luego embolsarla. Sí, pero se le va a embolsarla, pero se le va a larga. Claro, allí aprovechan justamente para que en definitiva la pelota... ...le termine cayendo a Nahuel López, que solo tiene que empujar el balón. Encuentra el descuento platense en la jugada menos esperada, pero seguimos teniendo un partido abierto. Otra vez Ruso, remándose ahí a los chicos de River.